de nosotros, porque nos permitió conocernos, poder interactuar y sentar un poco las bases de la organización en el campo de la hipnología en Argentina y probablemente a partir de ahí en el resto de Sudamérica. Así que bueno, la idea de estas charlas es que sea algo informal, algo de entrecasa y que vayamos llevando un poco la conversación entre nosotros tres, pero que luego la gente hacia el final de la charla puedan participar con preguntas e intervenciones. No es porque lo querramos hacer así por una cuestión de poner límites o de controlar la conversación, sino que es para que no se sature el sistema y la cosa pueda funcionar. Bueno, a mí la verdad, como duda inicial que tengo, es por qué dejaron la filosofía y se pasaron a estudiar la hipnología del cámbrico y del precámbrico. ¿Es por alguna razón que se vincule con la dificultad, digamos, más difícil leer a Hegel o a Kant que analizar las secuencias del cámbrico y del precámbrico? No, no sé, la verdad que filosofía fue algo que la hicimos después de geología. Es decir, cuando terminamos la licenciatura en geología, mudamos a Tucumán y mientras hacíamos el doctorado en geología fue que nos pusimos a estudiar filosofía en la Universidad de Tucumán en filosofía y letras. Lo que pasó después también fue que nos habría gustado hacer más cosas en filosofía, pero cada vez la geología nos fue chupando más y no pudimos realmente dedicarle tanto tiempo. Pero la verdad que en realidad lo que hicimos de filosofía nos sirve mucho y cada tanto nos damos cuenta que hay cierta manera que tenemos capaz de escribir o de analizar los temas o escribir una introducción que empezamos a notar que la influencia de filosofía fue muy fuerte. O sea, ¿se consideran un poco unos neopositivistas cercanos al pensamiento de Bunge, una cosa así o...? No, 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 no somos neopositivistas. Pero lo que te diría, bueno, en realidad si tenemos que pensar, quizás el mejor complemento, viste, y una de las cosas que podemos compartir es que como científicos no hay nada mejor que estudiar filosofía porque te ubica mentalmente, muchas de las cosas que uno hace casi intuitivamente o que aprende a hacer como científico, sos como mucho más crítico, tenés como una perspectiva completamente diferente que es mucho más analítica de la filosofía analítica, digamos, de la filosofía de la ciencia, que no la tenés cuando uno es científico, o cuando uno aprende las cosas casi naturalmente, como científico. Así de que yo te diría que un muy buen consejo es pensar que es un excelente complemento de lo que sería la formación científica. Pero lo segundo que es interesante es que al principio éramos mucho más realistas, es decir, cuando empezamos la carrera como buenos científicos, éramos mucho más realistas de cómo fuimos evolucionando. Es decir, al principio éramos súper bungeanos. Me acuerdo al principio de la carrera, leíamos el ojo escéptico, éramos también desde una postura epistemológica un poco naive, ¿no? Y después es como que fuimos matizando un poco esa visión de ese realismo tan simple. O sea, no llegan a ser filósofos, adhería a las filosofías postmodernas, digamos, no son el todo vale. No, claro, no. No, pero lo que empezás a ver, cosas del ámbito capaz que de sociología o de la ciencia, donde empezás a ver cómo funcionan distintas comunidades científicas, y ahí empezás a matizar un poco la postura capaz más ingenua, empirista o realista. Empezás a ver que hay otras cosas que entran en juego también, ¿no? Por algo, viste que un poco la filosofía más poperiana se la llamaba filosofía sin sujeto. Es decir, todo el énfasis estaba en el conocimiento científico, pero no tanto en el proceso de investigación y en el sujeto que llevaba adelante la investigación. Y eso me parece, se pierde gran parte, ¿eh? Y uno lo ve el día a día. No, no, sí, claramente, digamos, ¿no? A partir de los estudios que se han hecho sobre cómo funciona la sociedad científica, a la comunidad científica, claramente perdés un poco esa perspectiva naif que uno podría tener al inicio de la carrera, ¿no? Pero bueno, eso... ¿Puedo levantar la mano? Sí. Iba a decir que ahora que estabas charlando sobre Bunges, y te quería dar un ejemplo perfecto. Por ejemplo, cuando vos analizás, cuando estamos hablando del tema, el libro de Bunges, la causalidad, ¿no es cierto? Y vos tratás de ver como un buen científico causas y efectos. No, eso es una forma, es un modelo explicativo, ¿no es cierto? Y ese modelo explicativo, uno siempre lo trata de aplicar, porque es la forma en la que nuestra racionalidad puede entender las cosas. Hay un trigger, ¿viste? Hay algo que desencadena, que es la causa, y tenés un efecto. Pero después vos vas al mundo natural, y te encontrás con un evento como la radiación del cámbrico. Y ahí es donde vos realmente, en la matriz filosófica, te ayuda un montón a entenderlo. Porque entendés la limitación de esa explicación, de ese modelo explicativo, ¿entendés? O sea, la limitación de los datos que tenemos para poder interpretar eso, ¿no? Esa sería un poco la idea. No solamente de los datos, no solamente de los datos, sino del mecanismo explicativo. ¿Entendés? Hay otros mecanismos explicativos. Por ejemplo, ahora está toda la idea de algo mucho más complejo, en que los mecanismos no son causalidad simple, sino que hay interaccionismo, y son redes, y tenés un montón de feedbacks, y la cosa se te va de las manos, es mucho más complicado de explicar. Claro. Ahora que decís todo esto, pienso en que ustedes muchas veces en sus trabajos citan la ingeniería de ecosistemas, ¿no? Y un poco, digamos, cuando uno ve los trabajos originales de Johnson y la gente que definió la ingeniería de ecosistemas, los centra en una especie, digamos, ¿no? En un organismo que es capaz de modificar el medio físico para que otros puedan habitar. Y un poco, me parece, se relaciona con lo que vos decís. Tal vez no es solo un organismo, sino que es un contexto y una serie de interacciones que llevan a que eso tenga lugar, ¿no? Algo así es lo que vos pensás. Sí, y que hay una... Si vos pensás, por ejemplo, en las típicas explicaciones en la historia de la vida, es decir, cómo nosotros vemos radiaciones, grandes eventos evolutivos o extinciones, uno trata de poder poner el dedito y decir, ¡Ah! Fue, para decirte, un incremento en el oxígeno. ¡Oh! Fue un evento de anoxia. Y cuando uno analiza o trata de explicar, se da cuenta que no, que eso es un elemento más, en una explicación mucho más compleja, donde, como vos decís, los organismos en particular, no son agentes pasivos, viste, que vos tenés la biosfera que va evolucionando, la atmósfera o la hidrósfera, que van evolucionando, y vos tenés a los organismos ahí como en una especie de teatro, ellos ahí. No ellos son grandes actores, ellos modifican, por medio de este concepto del ingeniero de ecosistemas, ellos cambian el mundo, y el mejor ejemplo son las bacterias, como ya sabés. Bueno, claro. Hay una cosa interesante, que si vos mirás la historia de la hipnología, el modelo tradicional en hipnología es un modelo en el cual los organismos reaccionan al ambiente. O sea, el concepto de hipnofasis, de Seilager, es básicamente eso, ¿no? O sea, hay un set de factores ambientales que si se repite a lo largo del tiempo, los organismos van a reaccionar de la misma manera. Es un modelo muy pasivo. Y ahora cada vez vemos más que esa flecha que va desde los parámetros a los organismos, habría que también dar la vuelta y empezar a ver cómo los organismos mismos no son pasivos, sino que ellos van modificando en sí mismos el ambiente y interactuando con otros organismos. Y creo que la tecnología va cambiando en esa dirección ahora. No es que una cosa reemplace a la otra, pero se van complementando. Bueno, pero no estamos descubriendo la pólvora, digamos, ¿no? O sí, porque esto ya lo decía Margulis, lo decía Lóbelo con Gaia, digamos, cómo la vida, el planeta no sería el mismo sin la vida, digamos, ¿no? Podríamos ser Marte, o un planeta lleno de hielo, o quién sabe qué cosa. Digamos, la vida es central en el desarrollo del planeta como lo conocemos. Sí, lo que pasa es que, desde el punto de vista tecnológico, el paradigma del organismo reaccionando a los parámetros ambientales es el que se usó para las aplicaciones en modelos de fases y en reconstrucciones polioambientales. Y ese ha sido el paradigma más fuerte de los últimos 30, 40 años, y es sumamente útil. Pero cuando vos tratás de preguntarte otras cosas, no te sirve tanto, o te sirve en parte, digamos. Bueno, pero digamos que es claro que la etnología tuvo un papel fundamental y aplicaciones fundamentales, ¿no? En el campo de los hidrocarburos, en un montón de... en reafinar cuestiones paleoambientales de las rocas que contenían esas trazas. Pero hoy me parece que, bueno, a través de los trabajos de ustedes y de mucha otra gente, es como que las trazas nos pueden llegar a dar información sobre procesos evolutivos o cuestiones mucho más profundas, ¿no? Mucho más filosóficas de la biología. Tal cual. Desde un punto de vista, volviendo a lo que decías de cómo nos sirve la filosofía, es como que vos tenés distintos paradigmas, ¿viste? Dentro de la etnología. Un paradigma que, viste, que es más el paradigma de las etnofases, los ambientes, como los factores ambientales, como afectando el comportamiento de los organismos. Y esa es toda una línea de investigación, es una línea de investigación terriblemente exitosa en etnología. ¿No es cierto? Es donde está realmente la mayor cantidad de los trabajos. La gente que es entrenada en etnología, esa es la vía principal de salida laboral. Y la otra, que es una línea, como vos decís, que trata de usar las herramientas que nos da la etnología, por ejemplo, para la historia de la vida, para entender procesos, interacciones entre distintos subsistemas, y es otra mirada. Y ese es otro paradigma. Obviamente los dos se complementan perfectamente, no es que uno... Pero son como dos grandes líneas de investigación. Y de hecho, fíjate que nosotros somos bastante eclécticos, porque nosotros, en realidad, tenemos proyectos que son netamente tratando de ver los cambios a través del tiempo, o sea, más evolutivos, y otros que son bastante clásicos, ¿no? tratando de usar las trazas para tratar de reconstruir ambientes y ver modelos de facies. Y hasta, a cierto nivel, esas dos líneas se juntan. Porque uno de los problemas que tienen, uno de los problemas que tiene utilizar hipnología para análisis de facies sin considerar los cambios macroevolutivos es que uno piensa que puede, por ejemplo, utilizar el mismo modelo que utilizan el mesozoico para diferenciar un estuario de un ambiente marino abierto o lo puede utilizar en el cámbrico. Y eso es un problema. Pero por otro lado, muchas veces la hipnología se usa para hacer reconstrucciones de tipo macroevolutivas pero no hay un detalle que es lo suficientemente grande y preciso con respecto a los marcos ambientales. Entonces, lo que sucede es que uno puede atribuir a cosas que son simplemente cambios ambientales o factores ambientales le puede dar significado para el evolutivo el macroevolutivo. Y entonces, es como que tenés esas dos líneas de alguna manera que sean independientes pero en algún momento las tenés que complementar de alguna manera y las tenés que unir. Sí, yo pensaba mientras los escuchaba que una cosa no podría haber sido sin la otra, digamos, ¿no? O sea, no podrías haber llegado a niveles que están ustedes hoy, digamos, haciendo análisis más de tipo paroevolutivo y cosas más generales si no hacías lo otro previo, ¿no? lo otro, el documentar te da los ejemplos típicos, los ejemplos, ¿no? Vas juntando caso por caso y eso te da, la sumatoria de eso te da un panorama más general, pero tenés que hacer la documentación de qué es lo que tenés en cada fase, rocas de distinta edad, distintos ambientes, sin tener eso, lo otro no se puede hacer, es como un cascarón vacío, ¿viste? Lo que necesitas es el laburo de hormiga de ir encontrando esos buenos ejemplos como buena, como si tuvieran un buen contexto temporal que se pagó. No, no, sí, pero sí, no, 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 lo que necesitas es justamente esto, ¿viste? Es como que estas dos cosas se complementan y que es totalmente cierto, históricamente puede haber hipótesis que surgen muy tempranamente, pero la verdadera testeo de esas hipótesis necesita ese trabajo de hormiga, ese trabajo más, ¿viste? Caso por caso, distintas edades y ir como llenando una especie de rompecabezas. Pero hay una limitación a eso, ¿no, Luis? Porque, digamos, puede ser muy fácil hacerlo a lo mejor en el Cretácico o en el Mioceno, donde tenemos mucha más información de rocas, hay más exposiciones para poder hacerlo, pero, ¿qué pasa en el ediacareano? Bueno, es verdad que cuando te vas más atrás en el tiempo se va complicando, pero por otra parte siempre tenés como ventanas temporales para ver las cosas, hay una buena cantidad de sucesiones diagarianas alcámbricas que, con muy buenos afloramientos, que realmente dan mucha información para determinados, como te digo, ventanas temporales y espaciales. Después, es verdad, hay, por ejemplo, determinados ambientes en determinada edad que te cuesta encontrar ejemplos. Entonces, cuando tratás de hacer curvas de diversidad a lo largo del tiempo, hay, por ejemplo, para darte un ejemplo concreto, el cámbrico medio a superior en ambientes marinos profundos. Hay pocos ejemplos. Entonces, te cuesta, o hay ejemplos que, como no hay muchos fósiles, es muy difícil de datarlos y no sabes muy bien dónde estás en el cámbrico. Entonces, una cosa que se está haciendo cada vez más ahora es tratar de hacer testeos estadísticos para ver qué tan significativos son los datos, ¿no? Si no tenés, si no podés tener en tus curvas de diversidad, picos de diversidad porque tenés muchos afloramientos y muchos ejemplos, ¿no? Pero hay muchas, hay maneras de ir chequeando lo es. Pero pensando también lo que estamos comentando de esas dos tendencias, es interesante pensar que Zeylager mismo está al origen de las dos, porque Zeylager ya inauguró la tendencia de la aplicabilidad y inauguró la tendencia de la macroevolutiva. Sí, es cierto. Es como el padre, viste, en todo sentido de las dos líneas. Y lo otro que te quería decir, hablando del ediacariano, tratando de analizar un poco la especularidad del ediacariano, el ediacariano es como ahora, viste, un gran campo de experimentación. Es decir, ha sido por mucho tiempo, viste, ya desde la época de Darwin, este lugar donde no hay fósiles, viste, parece que hay muchas cosas que es un gran enigma, pero ahora, en parte, digamos, gracias a la tecnología, gracias al sincrotron, a distintas herramientas que podemos tener para ver incluso cosas muy muy pequeñas, hay como todo un resurgimiento de lo que es la paleobiología del ediacariano, viste, hay como un gran auge, es como si dirías, y hay muchos fondos, ¿por qué? Porque se sabe que ahí están las raíces, entendemos ahora nuestra concepción actual, es que ahí están las raíces de todo lo fila modernos, entonces hay muchísimo interés en poder traquear esa historia críptica, si lo querés poner así, entonces ahí es como todo el mundo se apila, viste, para trabajar en el ediacariano, es un grupo complejo para trabajar. O sea, si no entiendo mal, la idea es que siempre hemos estado viendo los bichos grandes, ¿no? Que se llama Dickinsonia, Kimberella, ¿no? Pero nadie puso el ojo en las cosas pequeñas, ¿no? En lo que podríamos llamar hoy la medio fauna, ¿no? Yo estaba, o sea, en el 2017 salió el trabajo ese de, sobre los primeros noricíferos fósiles del Cámbrico medio de ahí de Saskatchewan, o sea, son cosas no, es que yo te voy a contar una historia personal, o sea, yo estudiaba geología en la década del 80, principios de los 80, y en primer año tuve un profesor que para mí fue un genio, que era el profesor de biología general, y nos explicó en una clase que un danés, Christensen, creo que se llamaba, había descrito un film nuevo cuando ya se pensaba que los films ya estaban todos descritos y no había ningún plan corporal nuevo que podía describirse, y eran los noricíferos, y yo quedé sorprendido, ¿no? Y me había olvidado de los noricíferos hasta el año pasado que sale publicado el primer noricífera fósil del cámbrico, y hace dos o tres días leo un trabajo de que los noricíferos viven en el medio del Mediterráneo casi sin oxígeno, y con unos niveles de salinidad tremendas, o sea, puede estar, ¿no? Podríamos tener los noricíferos, seguramente estaban en el ediacariano, pero no tenemos forma de, siempre miramos lo grande, digamos, tal vez habría que mirar la mediofauna y cosas pequeñas, Sí, ahí tocaste un tema súper interesante, porque ahora la gran discusión es el tema, bueno, por un lado está el tema de qué se requiere para hacer un bilaterian, como qué, tiene que tener determinado tamaño, hay mucha discusión ahí, y la otra cuestión es si estos organismos, si digamos el Ventos, empezó siendo pequeño o era grande, y eso es una gran discusión, una gran discusión en la cual la gente que hace filogenia está muy, como muy, en cierta forma, enfrentada, ¿no? Están los defensores de que no, el Ventos fue macro Ventos, ese origen, el pre-vilatirian, era un organismo grande, y están los defensores que no, era pequeño, era algo pequeño, no lo vemos, escapa al registro fósil, no los podemos, ¿viste? De alguna forma se escaparon a nuestra conexión, pero todavía lo estamos buscando, entonces, ahí hay un gran debate, es un debate actual en el que las trazas tienen un muy buen, muy buen rol. Porque fíjate que es interesante, ¿no? Uno lo piensa desde el punto de vista de las trazas. ¿Hay cierto preconcepto que las trazas se van a preservar, van a ser en general de organismos grandes? Y hasta cierto punto eso funciona bastante bien en el fanerozoico, hay cierto sesgo hacia estructuras más grandes. Pero cuando uno mira ciertas ventanas tafonómicas, por ejemplo, los tapetes microbiales, los tapetes microbiales te generan una ventana tafonómica que permite que se preserven, primero, cosas muy superficiales, que generalmente, cuando vos tenés depósitos más jóvenes, donde hay mucha más bioturbación intensa y profunda, eso no queda. Y segundo, cosas muy chicas, cosas muy, muy chicas, que habitualmente en rocas más jóvenes no lo ves, y lo ves en el diacariano, y bueno, y Gabriela tiene ejemplos de Burgess Shein, ¿no? Sí, no sé si te acordás, Silvio, creo que me comentaste que habías leído este paper, el paper de Sirius Passett, donde están los caparazones y tenés todas las trazas, y hay trazas que tienen 100 micrones, tenés trazas perturbadas, que son muy pequeñas, entonces, existe la posibilidad, si están, existe la posibilidad de detectarlas, tenemos que cambiar el análisis, la escala del análisis. Sí, la escala, ¿no? Poner, aumentar el objetivo, digamos, ¿no? El microscopio, poder ver cosas más pequeñas, tal vez ahí está el secreto de dónde y cuándo aparecieron los bilaterios. Tengo mucha suerte, porque todas las cosas que son piritizadas, por ejemplo, salen muy bien en el CityScan, y eso ha sido como una gran revolución, el CityScan es como nuevos ojos, podés ver cosas micrométricas, porque están piritizadas, entonces, eso es todo un nuevo mundo, ¿no? En el que ahora hay mucho, mucho debate, la gente está, digamos, hay distintos grupos, distintos grandes grupos, y hay mucho debate, pero es una gran área, digamos, con muchísimo potencial, muy interesante. Bueno, nos duró poco la alegría respecto de que en Sudamérica teníamos el primer bilateria, el primer registro de una traza de bilateria, ¿no? Este registro en Uruguay tan antiguo, ¿qué pueden decirme de eso? ¿Hay algo que podamos contarle? Sí, bueno, es un tema delicado, ¿no? Pero, a ver, si yo te hubiera que decir sobre la base de todas las evidencias para nosotros en este momento, es que lo más probable es que esas rocas son postglaciales, pero son postglaciales del Pérmico, ¿no? Porque fíjate que hace unos años hubo un viaje de campo que hicimos durante el congreso del simposio de etnología que organizó Mariano Verde en Uruguay y uno de los viajes precongresos fue a ver alguna de esas localidades y en las mismas localidades aparecen huellas de artrópodos y aparecen huellas de artrópodos que son aparte a nivel innoespecie las mismas que están en el Carú y en la cuenca de Paraná. Así que yo diría que lo más probable es que esa secuencia y lo hemos puesto por escrito, ¿no? Eso espero. En realidad esto esperamos pronto tener un muy buen paper de los colegas uruguayos con Renata con Renata Neto pero en realidad el problema que esto nos va a servir para hablar un poco sobre las trazas porque hay convergencia en el comportamiento entonces si vos tenés algo muy simple supongamos una traza que es una traza de desplazamiento muy sencilla sin tener muchas series sin tener mucho detalle morfológico eso no puedo decir mucho ¿no es cierto? No podemos decir más quizás podemos aproximar si vemos que hay una estrategia de búsqueda a que es un bilaterian pero hasta ahí llegamos pero las trazas de Uruguay no las que fueron y esto es importante de mencionar no las que están en el paper de Science esas están son trazas muy simples son trazas muy simples de pastoreo pero en la misma localidad porque honestamente ellos ponen ahí las localidades sabemos que hay estructuras de artrópodos que estén muy específicas que te dicen el número de patas que tienen nombres específicos y que indicaría una convergencia de uno a uno es decir vos tendrías que pensar que este crustáceo que evolucionó en el pérmico es exactamente igual tiene un primo en el ediacariano y eso sí es imposible es interesante porque yo te decía las ventanas taxonómicas y vos dirías ¿cómo puede ser que el ediacariano cómo se va a parecer al pérmico posglacial? ¿por qué se parece? si vos pensás en el ediacariano ausencia de bioturbación profunda tapetes microbiales como decíamos te abre una ventana taxonómica para que se preserven estructuras superficiales vos vas a los depósitos del paleozoico continentales o con mucha descarga de agua dulce no tenés bioturbadores profundos en el tapete se te preserva las trazas pequeñas y en superficie más artrópodos claro que antes no había ¿dónde te vuelve a pasar eso? vas al triásico temprano después de la extinción del pérmico triásico basal fácil que son marinas normales abiertas no hay bioturbadores profundos y lo que te decís son tapetes microbiales y estructuras superficiales entonces una vez hicimos un trabajo que le pusimos el efecto di jabú porque vos veías algo y dices pero esto se usaría en algún lado y lo vi de la edad y de distinto ambiente tenían 300 millones de diferencias pero es significante que lo que decís las signofases ¿qué son las signofases? pues lo que decíamos son estructuras asociaciones de trazas similares que se repiten a lo largo del tiempo porque se repiten los mismos parámetros ambientales acá son asociaciones que se repiten con sus diferencias ¿no? y se repiten porque hay una ventana tafonómica que está controlada por la evolución es una cosa medio rara entonces ¿cuál es el primer la primera traza de bilateria conocida? digamos que sea realmente bilateria sí pero eso imagínate hay mucha discusión sobre eso bueno dame tu opinión o alguna vez alguna vez da la opinión de otro vos no, no, no también puedo dar la opinión de otros te voy a decir en general hay un cierto consenso que entra dentro del rango de edad de las asociaciones que se llaman White Sea o Mar Blanco del Mar Blanco viste que es determinada edad dentro del ediacariano ¿no? entre los 565 a 555 550 son esos millones de años en el ediacariano hay un cierto consenso la el principal punto de discusión es hay unas que son las más antiguas que aparecen en la famosísima localidad de Mistaken Point en Terranova que es esa que tiene esa asociación tiene otro nombre no es White Sea es Abagalo esas esas que hay ahí unas que serían las más antiguas pero que nosotros consideramos que no son de bilaterians es decir posiblemente ni siquiera estamos 100% seguros que son trazas pero si son pueden tener por ejemplo un nidarian grade una ser una especie de animales diploblastos esa sería la interpretación original y ahí hay consenso porque también los que cuando se describió esta asociación se la consideró como producida por organismos de grado nidario es decir no bilaterias o sea que ahí esa yo creo que se iría después es verdad que en esa misma zona en Avalon pero ya si uno sube estratigráficamente hay un lugar que se llama Ferryland Park donde aparecen unas estructuras aparentemente como estructuras también de nidarios con posible evidencia de equilibrio que se hayan movido verticalmente y un poco lateralmente que hay discusión pero probablemente sean trazas pero de vuelta no serían debilaterias esas son en realidad bastante convincentes parecen vergaderias para nuestro público paleontológico viste son pequeñitas vergaderias ok la edad la edad entre 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 esta asociación en Canadá y la del White Sea es equivalente que sabemos no está en el límite la del Fermas esta unidad que tiene las vergaderias es casi en el límite entre Avalon y White Sea la idea es que estas trazas que aparecen ahí en Ferryland serían 560 millones de años un poquito más estamos entrando en el límite con lo que sería White Sea que va de 560 a 550 o sea creo que hay bastante consenso que las primeras de Bilaterian serían White Sea como lo que vos decías casi todos están de acuerdo en eso que es interesante porque hay un trabajo de Sol en Jensen del 2003 y él ya dice que bueno son las Bilaterian las estructuras las trazas más antiguas andan los 555 560 y casi 20 años después de seguir estudiándolo más o menos seguimos con las no nos olvidemos y no nos olvidemos que ya Dolph Dolph en la década del 90 en el paper del 99 Dolph porque hay muchos estudiantes hay muchos estudiantes conectados y por ahí no saben quién era Dolph Seylager Adolf Seylager Adolf Seylager lo llamábamos Dolph Dolph ya hablaba de estos Bilaterians que vivían a la sombra de los grandes protozoarios o de los grandes organismos celiacarianos que en ese momento bueno él cambió varias veces su interpretación pero que no eran considerados metasobos entonces básicamente la prueba en ese momento de tener Bilaterians organismos digamos típicamente metasobos estaba dada por la traza fósiles más que por los cuerpos fósiles recién nombraste a Soren Jensen y hace poco leí un trabajo que digamos que en base a las trazas y al análisis de la morfología de las faunas de Diacara vuelve a la idea de Fedonki o la idea tradicional de que eran formas emparentadas o stem groups de formas actuales ¿qué opinión tenés o qué opinión tienen ustedes respecto de eso? Bueno esa es una cuestión también súper candente ahora pero ha habido como un cambio ¿viste? en inglés un shift de una opinión de pensar que básicamente cuando Dolph que es el que genera toda esta ebullición si querés decir con la fauna de Diacara con su hipótesis eran un un reino separado él genera ahí toda una ebullición en investigación en la cual la idea era que no estaban afiliados con los filamodernos y que estaban más emparentados entre ellos o sea en ese momento para poner un contexto histórico tenías a Fedonkin y el grupo que sostenía que eran formas relacionadas con planes corporales actuales y Seil Lager que patea el tablero y plantea una cosa completamente distinta Exactamente para ser totalmente históricos la primera hipótesis la primera cuando se descubre digamos la fauna de Diacara es la idea de que si se relacionan de alguna forma con la biota moderna y la idea de que vos podías decir uy acá tengo un octocoral acá tengo una medusa acá tengo un artrópodo acá tengo esa es la idea original digamos que la toma Fedonkin con la famosa quimberela como el proto-molusco o ese molusco ancestral pero cuando Dolph presenta esta otra hipótesis y que está basada en la arquitectura de estos organismos básicamente es tan morfológico que no se parece en nada son planes en los cuales tenés una gran superficie muy poco volumen y gran tamaño entonces cuando él tiene esta idea de esa morfología o serial o fractal él dice todos ellos se parecen entre ellos pero son distintos a las arquitecturas modernas y eso fue un programa dominante por mucho 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 tiempo desde digamos el primer trabajo que es en los 89 por ahí toda la década del 90 pero ahora y esto tiene que ver con el trabajo de muchos paleontólogos también por ejemplo el amigo de de Soren Jensen Bad el trabajo que yo te decía es de Bad y Jensen todo el grupo de Oxford en el que hay una chica que se llama Dan D-U-N-N Alex Dan Alex Liu Alex Liu Mark Laflam no Mark Laflam es más eclístico ellos la idea básica de ellos es que si hacemos suficiente investigación lo que vamos a llegar a nuestra conclusión va a ser que esto son Phil Stem Group es decir están en el proceso de convertirse los grupos que conocemos hoy ese es el concepto más de Stem Group claro me hace acordar un poco a la vida maravillosa de Gould con lo del Cámbrico con lo de Barguet She en ese libro tan maravilloso que despertó semejante cantidad de investigación y de trabajo hoy sabemos que Wibaxia era un molusco o sea que casi todos los bichos que están en Barguet son formas que están empalentadas con los actuales pero volviendo un poquito atrás por ahí recién estamos como entrando en el tema de la diferencia entre Avalon White Sea y después probablemente pasemos a la forma más moderna pero nombraste a Kimberella y Kimberella siempre fue asociada con las trazas que se asignaban a rádulas y ahí es otro álgido bueno por eso pero digo todos nos comimos de que Kimberella era un molusco o un protomolusco por la rádula la marca de las rádulas y ahora hay dudas sobre eso que que o sea que me pueden decir de eso bueno nosotros vos sabés que siempre nos caracterizamos por ser escépticos al principio siempre queremos verlo con nuestros propios ojos son discípulos de Buhlgen Antlis Antlis que es el principal cuestionador digamos de esta idea clásica y de estos trabajos de Gellin y demás siempre es un poquito en inglés hay una expresión para explicarlo pero es como que siempre pone el palito por ejemplo anteriormente con el tema de las esponjas como ya sabés es el que dice que la primera esponja es cámbrica cuando hay millones de otras propuestas en el diacareano ahora sale con que Radulignus no es y es una estructura microbial entonces uno tiende a pensar que que a veces es un poco exagerado pero contá nuestro evento nosotros hemos puesto muchas veces hemos considerado y lo hemos dibujado clásica Kimberella con y siempre sabíamos que Antliff no estaba muy de acuerdo con eso pero ahora hace unos meses estábamos haciendo trabajando en un proyecto como parte del sabático estábamos en Lausanne en Suiza donde está él con Alison Bailey y nos dice tengo una presentación que hice en un congreso en España que nosotros no habíamos podido oír sobre Kimberell y nos lo voy a mostrar nosotros éramos muy escépticos pero después de que nos mostró las fotos lo que había hecho como lo analizó el material no podría decir que puedo firmar que no están relacionados los Kimberell con la Kimberella pero parte del material genera dudas el grave problema es este Antliff no pudo tener acceso al material tipo porque está muy resguardado en Rusia ¿dónde está el material tipo? el material tipo no está en media cara y hay un material muy importante en Rusia él vio solo el de Australia y no vio el otro tipo pero el razonamiento es que a veces cosas que son muy parecidas a estas marcas radulares marcas de radula aparecen preservadas en una fábrica microbial como que esas estructuras podrían ser una estructura sedimentaria inducida por la actividad microbiana un mix esa es su hipótesis el trabajo por ahora lo que hay es su presentación y un abstract pero es un trabajo que va a salir en algún momento publicado entonces ahí se va a poder comparar las maneras de razonar como para contarte un poquitito de lo que es la filosofía la filosofía la sociología de la ciencia esto ha creado una tensión terrible entre Gellin y Antliff ¿no? y eso se ve en las presentaciones y demás porque imagínate es como bueno hay ciertos intereses ¿no? cuando uno investiga y te falsan un hipótesis o hay alguien que cuestiona muy insistentemente puede pasar eso ¿no? de todas maneras vos fijate que la paleobiología del precámbito está plagada o sea lo que es difícil es encontrar acuerdos ¿no? de salud es decir está de acuerdo lo cual lo cual tampoco nos puede caer nos podemos caer en una postura súper escéptico de decir bueno no se sabe nada todo el mundo está en desacuerdo no hay cosas que se van avanzando y hay acuerdos sobre ciertas cosas hay grandes acuerdos y después sí hay desacuerdos sobre los detalles en las cosas pero ahora lo que vos preguntabas sobre el tema de la relación de la biota de Diacara con la lo que serían las filas cámbricas los distintos grupos cámbricos y modernos la tendencia el tren global es hacia algunos no necesariamente todos no necesariamente pero algunos de esos están relacionados y pasan algunos pueden haber muerto y ahí viene la flam hay algunas formas que pueden haberse extinguido en el límite o cerca del límite y tenemos como parte de esa herencia parte de la herencia de la bien volviendo un poquito para atrás dijimos hablamos de Avalon de White Sea y nos faltaría Nama o digamos sería esa un poco el escalonamiento sí y Nama no sé si nos escuchás o no sé si nos escuchás sí sí se escucha Luis perfecto gracias no la cuestión es así Nama es como un lugar ideal hay dos hay dos grandes hay varios lugares para ver rocas de esa edad pero hay dos que son muy buenos que son Namibia que conocen y lo que sería el Death Valley en Nevada y en California entonces ahí tiene la gran ventaja de que son las dos zonas son zonas súper áridas es decir que los afloramientos no están cubiertos por vegetación son sumamente extendidos y uno puede lateralmente recorrerlos y hay muy poca deformación particularmente particularmente en Namibia Namibia tiene muy poca deformación entonces eso es un momento ideal porque tenés la última etapa del ediacariano los últimos millones de años del ediacariano con afloramientos muy espectaculares y por eso hay mucha cantidad de gente que está trabajando en esas zonas ¿no? y se ve sobre todo si uno trata de pensar a ver cómo van cambiando las asociaciones si uno trata de ver cómo van cambiando las asociaciones y uno mira el white sin cuanto a trazas las trazas son muy simples y durante gran parte del NAMA también son simples la diferencia viene en los últimos par de millones de años digamos a grandes rasgos y eso se ve tanto en el en el oeste de Estados Unidos como sobre todo en Namibia que empiezan a aparecer formas empiezan a hacer ya tener un grado de complejidad más cercano a lo que uno esperaría encontrar en la transición ya en el Cámbrico pero acá estamos muy cerca de la transición precámbrico-cámbrico muy conspicuas ves muy buenas estrategias de alimentación de positívoros trazas que tienen aspecto fanerozoico ya las mirás y decís uy esto parece fanerozoico las mirás y te das cuenta muy distinto a la percepción que uno tiene cuando ve lo típicamente diacariano tanto morfológicamente como en densidad siempre es tenés que buscar mucho para encontrar algo en el Nama ya la densidad es muchísimo mayor y la complejidad ahí uso complejidad es mayor es interesante lo que pasa es que ahora el principio vos sabés es el principio del mofatiop ¿sabías eso? no sé es el principio del mofatiop no es el Martin Brasel my older fossils are older than your oldest fossils es más viejo que tu fósil y más antiguo es como el de la más grande y acá viene la sociología de la ciencia porque hay una presión muy grande para la gente que hace paleología del precámbrico para encontrar el fósil más antiguo el más complejo ¿no? entonces eso que dice Gabriela de que cada vez que la densidad de trazas aumenta te crea ciertos problemas de tipo práctico porque si vos ves una traza simple porque hay mucha densidad hay otra traza que la corta y vos pensás que ahí hay una bifurcación entonces ya aumentó la complejidad porque esa traza está bifurcada que parece una tontería pero es una cosa importante desde el punto de vista de comportamiento sin embargo muchos de esos casos son simple superposición de trazas simples claro ¿viste el tema de qué significa la bifurcación? ¿entendés? o si das vuelta entonces eso es una cosa muy importante pero si vos ves dos cosas superpuestas y no sos capaz de poder discernir si es una bifurcación verdadera o es sobreposición ahí empiezan los problemas y mucha de la gente que trabaja en el ediacariano no es necesariamente gente que es muy familiar con el tema de las trazas sino las toca tangencialmente y eso también genera cierto cierto digamos ciertas diferencias o ciertas cambios en las interpretaciones pensaba ahora nada más entonces evolutivamente entre comillas la asociación es mucho más compleja que lo que venía hasta ese momento y ahora aparece aparecen esos hallacimientos de China recientemente se describe el bilaterio ese que muere al final de la traza que es una historia buenísima se definió una traza en base a eso que creo que ustedes critican un poco si hay dos digamos hay una que es una traza nueva que se definió y está la otra que tiene el productor la que tiene el productor asociado es la más interesante la otra para nosotros la otra es una traza simple volvamos al productor a la traza con el productor aún no hay acuerdo sobre qué era el productor o sea pasan desde un poliqueto hasta un artrópodo un anélido algo en un grado de estilo anélido o un artrópodo es decir lo que ven ellos y lo que tratan de poner es que hay segmentación esa es la idea básica no hay idea de si hay apéndices o no hay apéndices entonces se quedan ahí o un anélido o tiene afinidad con un artrópodo eso es lo que dicen o un proto anélido o un proto no se juegan mucho los chinos con eso pero eventualmente ese material tiene suficiente calidad morfológica como para pensar que las colecciones pueden ser mejor estudiadas y vamos a tener un paso vamos a tener un lugar donde pisar por lo menos dentro de lo que serían los productores del Nama esto ya estamos casi vos pensaste que Denjin que es esa unidad que vos decís es prácticamente en el límite muy cerca del límite está muy cerca definitivamente Nama en tiempo y cerca del límite o sea que cuando las cosas están cambiando ahora hay una cosa que es interesante cuando uno mira ahora estamos hablando de las trazas pero cuando uno mira los cuerpos fósiles el Nama es menos diverso que el White Sea es decir hay una y eso se ha discutido mucho hay una extinción entre el límite entre el White Sea y el Nama o es un cambio gradual o es un cambio de fases lo del cambio de fases nosotros no estamos de acuerdo porque hemos visto Australia y hemos visto el Nama y hay mucha superposición en cuanto a los ambientes la idea general es que Nama es más proximal que Flinders Ranges en Adelaida en Australia sí algunas fases pueden ser un poco más someras pero hay mucha superposición alrededor del nivel de bases de olas normales el offshore hay muchas cosas que son offshore es decir que la desaparición la caída de la diversidad para nosotros no se puede atribuir a un problema ambiental y aparentemente la idea sería que hay realmente una caída de la diversidad sería la biota es decir que no fue toda no murió ahí en el límite lo que en realidad posiblemente cayó antes y es una idea interesante lo que te voy a decir es que ese es otro lugar es decir Denjing esas unidades en Chinas va a haber muchas novedades y como siempre va a haber muchas cosas que se publican y algunas que van a pasar el testeo del tiempo ¿no? es decir hay cosas de buena calidad cosas que no que son grandes noticias y después vamos a ver que eso es reinterpretado pero el otro lugar del que va a venir mucho es NAMA en NAMA hay como cuatro distintos grupos todos de grandes grandes laboratorios que están estudiando donde van a venir muchas también muchas nuevas novedades es otro lugar muy interesante respecto de lo que vos decís que no puede a lo que a lo mejor no pasa el tiempo son esas trazas que describieron los chinos en Geology que hay las trazas que se superponen estoy un poco preocupada la traza de la trackway es aparentemente que hay unos tubos conectados con unas es posible yo no digo que no sea yo digo que es el techo de una caliza y todos sabemos que las calizas son muy complicadas con la meteorización y las las individuales las pisadas individuales son muy irregulares ya no es una cosa que hay una mínima es muy difícil ver series hay una de ellas que es un poquito mejor pero es difícil reconocer series y son muy irregulares entonces yo lo que digo es que quizá era un protoartrópodo rengo que tenía alguna dificultad claro podrían haber dicho que era un lobopodian con las patas blandas la otra cosa que tiene que estar preservada en carbonatos y los carbonatos son muy problemáticos para las trazas porque hay muchos fenómenos de disolución que te pueden engañar muchísimo ahora volviendo al tema este de lo de Nama que lo que Gabriela decía que del grupo Nama van a estar saliendo muchas cosas una cosa que es fascinante de los afloramientos en Namibia es que uno va a una localidad clásica trabaja en la sección va buscando por ejemplo Swarpunfar que es un lugar que se han hecho hay 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 todas entonces están muy bien datados las edades y hay fauna y hay trazas y después viene el límite es fabuloso pero después uno maneja cuatro o cinco horas para ir a otra localidad y entre localidad y localidad es todo afloramiento o sea que lo que se ha explorado realmente de Nama es muy poco o sea hemos visto un poquito de eso queda muchísimo por explorar y para se van a seguir apareciendo cosas es medio interminable el otro gran tema del Nama el inicio de la esqueletización los primeros grandes arrecifes o digamos que tenemos cuerpos esqueletales Namacalatus las claudinas los clúster de claudinas entonces tenés todo eso que está ocurriendo que es un gran cambio ecológico y que te está indicando que tenés ya cambiaste antes tenías solamente esas grandes microbial mats ese paisaje más bien homogéneo dominado básicamente por microbial mats y ahora tenés arrecifes tenés sustratos totalmente bioturbados como los que tienen parazamignites tenés otros sustratos todavía dominados por matas microbiales tenés mucho más heterogeneidad y eso es medio una señal de que está cerca el fanerozoico ok hay un cambio ya en lo que sería un ecosistema tenés oignos tenés los primeros registros de predación claudinas exactamente entonces ese es un momento crucial el Nama es ahí un también mucho énfasis ahora en tratar de entender el Nama como esa especie de eslabón o vínculo entre lo que sería el fanerozoico y el siempre siempre nos imaginamos a la fauna de Diacara como bichos que vivían con poca movilidad que prácticamente estaban fijados al sustrato y acá aparece claro un predador de Claudina o sea tenía que ser un organismo vágil un organismo que se movía o sea aparece una innovación me parece muy importante muy importante y empiezan estas formas que parece son similares a Treptignus que son evidencia de un un intento primitivo o incipiente de infaunalización que después si uno seguía esa línea va a encontrarse con el Treptignus Pedum que es el que marca el límite que tiene un nivel el patrón ahí es mucho más sistemático que lo que uno encuentra más abajo la otra cosa que aparecen es unas trazas que nosotros describimos hace un par de años que ya están prácticamente en el límite que son trazas más complejas son horizontales que parecen pretzels que parecen como pretzels y que son bulldozers ahí ya empieza lo que llaman sediment bulldozers ahí si bien no es muy profunda pero empieza a poder mover más sedimento e interesantemente cada vez que aparece esa traza no hay tapetes microbiales con lo que está un poco indicando esa exclusión ni bien empiezan a aparecer formas más móviles y más biotrodas los tapetes van desapareciendo se sale algo del producto algo nuevo digamos sobre el productor de Treptignus todavía o se sigue pensando lo mismo de Treptignus sí o de Oignus me pregunto no no de Treptignus de Treptignus sí Treptignus es una de las trazas como si vos dijeras estrella porque es con las que hay más acuerdo en realidad se cree que es un priapulido sobre todo Treptignus pero los Treptignus en general la idea la idea general es bueno se nos ha reproducido experimentalmente hay varios trabajos el trabajo de Bannier hay otro trabajo más reciente y muestran que básicamente todas las especies vivientes tienen un comportamiento muy similar a lo que haría el Treptignus lo que está más en discusión que es una cosa muy interesante es si el tipo trófico la forma de alimentarse de esos priapulidos basales es semejante a los actuales porque los actuales son todos predadores los que están en la macrofauna y los que están en la mediofauna si bien lo de la mediofauna tienen una dieta más complicada porque pueden comer también bacterias y otras cosas pero en general son predadores como tipo trófico dominante la idea de Soren Jensen es básicamente que serían también predadores y esos probes que hacen esas pequeñas galerías se conectan con la interfase y estarían como atrapando o esperando para atrapar pequeños organismos en lo que sería la interfase agua-sedimento pero eso está más debatido hay un poco más de pero en general priapulidos sería el productor de Treptignus de los Treptinoides está bien nombraste de vuelta a Soren Jensen y él habla en un paper sobre el efecto sabana a mí me parece súper interesante por supuesto me parece muy loco comparar la sabana africana con el diacara pero me parece interesante pensar en esa posible acumulación de materia orgánica en los patch de organismo yo estoy totalmente de acuerdo desde un punto de vista filosófico es totalmente es una analogía a lo que vemos en el Cámbrico en el Cámbrico lo que vemos es que cada vez que tenemos muerte en la columna de agua con estos grandes organismos nectónicos digamos los anomalocaridios los todos los que llaman los radiodontes ahora y esos caparazones jibantes de un metro bajan son como las ballenas y vos tenés que todos los organismos del fondo muchas veces se agrupan utilizando estos recursos algunos serán bacteriófagos otros serán scavengers ¿cómo se llama? scavengers carroñeros 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 otros serán depositívoros es decir tenés una variedad y esa es la imagen que nosotros tenemos del inicio del fanerozoico un incremento en la heterogeneidad de lo que sería la materia orgánica en el fondo oceánico y eso genera una concentración de actividad biológica ahora como hipótesis es genial porque uno querría pensar que de alguna forma se parecen a los sistemas fanerozoicos y nuestra pintura de lo que sería los ecosistemas sediacarianos el jardín de diacara es que no es bien conectado es que no tenemos las cadenas tróficas como nosotros nos imaginamos el mundo fanerozoico entonces como un ejercicio es excelente vos podrías decir bueno la lógica nos dice que si estos de alguna forma tenían algo de materia orgánica estos animales cuando ellos morían o decaían o demás los animales si eran bilaterias iban a tener como hacen la mediofauna cámbrica y va a ir a comer eso como hipótesis a mí me encanta y eso lo pongo en un paper el problema es el testear esa hipótesis y la evidencia que necesitas ¿qué es lo que le pedimos a los a los fanerozoicos para probar esa hipótesis? le pedimos que hagamos mapas que concentremos las estructuras y que demostremos que hay un confinamiento que hay una selección del espacio críptico o del espacio relacionado con si vos haces ese test ves que no y eso te lo digo porque hemos visto millones las superficies son inmensas los fósiles están sobre las superficies y las trazas están por su cuenta caminando por cualquier lugar hay gente que te va a decir no pero no es así pero no hay un buen hay un buen récord de poder realmente testear esa hipótesis que es excelente que está es fabulosa claro porque si tiene esta hipótesis que si bien uno puede decir bueno la evidencia empírica lo que hace es generar un marco conceptual que permite desarrollar una línea de trabajo entonces uno puede empezar a decir bueno a ver esto ¿cómo lo podemos testear? los mapas la analogía con el cámbrico en ese sentido es un muy buen paper ¿no? aparte está muy bien escrito y tiene los papers Sholin Shensen es una persona que tiene un conocimiento de la hipnología sobre todo la hipnología y la zambal del precámbrico muy grande son trabajos más es que se realiza la hipnogenia y el otro es el hipnólogo los trabajos siempre muy sólidos sí hablando de esto ¿no? de la acumulación de material de material orgánico alrededor de los patch de los organismos de Lediacara hace poco en el año pasado salió un trabajo de de Bing sobre de dónde venía el oxígeno que el fondo oceánico el fondo de Lediacara era oxigenado digamos hay una discusión si el oxígeno viene de arriba o viene de abajo la idea de este paper es que el oxígeno era generado por las matas microbiales y eso era lo que hacía que los organismos de Lediacara se relacionaran a ese ambiente ¿cómo ven esta esta cuestión? ¿cómo se puede relacionar las trazas fósiles con un ambiente más oxigenado o menos oxigenado en el Lediacariano? Mirá ese es un también es un tema que es súper crítico y está muy debatido en principio uno podría decir hay muchos estudios actuales hay un trabajo sobre Marvish Ingrass en Venezuela en el norte en los roques en el archipiélago de los roques donde muestran que hay generación de oxígeno a partir de los de los tapetes microbiales y hacen en parte lo hacen con un foco pensando en qué pasaría en el Lediacariano el problema de la oxigenación en general está muy debatido porque de acuerdo a los distintos proxys que se usen dan distintas cosas y en este momento para nosotros el panorama es bastante confuso ¿no? porque hay como varias ideas dando vueltas la oxigenación a lo largo del Lediacariano por otro lado hay documentación de eventos anóxicos en el Lediacariano y una historia parecida se traslada al Cámbrico al Cámbrico la segunda mitad del Cámbrico inferior y después con más acuerdo hacia fines del Cámbrico y acá hay que distinguir dos cosas una es el origen de los metasobos incluyendo acá los midarios también ¿entendés? digamos las esponjas los midarios metasos en un sentido más amplio no solamente los bilateria sino los los dislodazos en ese sentido sabemos ahora y ahora tenemos ya muy buenos datos basados en analogías modernas que por ejemplo las esponjas pueden vivir con prácticamente enanoxia y pueden son muy resilia bueno hay midarios parásitos de los salmónidos ahora que se descubrieron hace poco que no tienen no tienen mitocondria digamos entonces la gran pregunta la gran pregunta por ejemplo cuando vos entras en grupos en bilaterias que son así la gran pregunta es si es una pérdida porque sabemos ahora también que hay mucho de simplificación sí 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 de acuerdo y el mejor uno de los mejores ejemplos para mí son muchos de los poliquetos que viven en ambientes abisales algunos son muy antiguos otros son muy modernos son súper lo que llamamos derivados son derivados adaptados claro pero bueno este hecho de que si el fondo de IACARA era oxigenado no me parece que es muy importante porque para la explosión del cámbrico se la ha relacionado con niveles de oxígeno mayor o sea que o estoy equivocado digamos ha sido siempre como un elemento que era tenido para Sperling ahora que está peleándose por este asunto puede ser que hubo pero no un pico como el que se pesaba en la época de Nursal o cuando en la década de 50 se puso la hipótesis del oxígeno que es todo lo que posteriormente se toma como el trigger principal un incremento en oxígeno ¿por qué se pregunta en Narsal en el SNC paper de science clásico ¿por qué no hay fósiles en el precámbrico y hay en el cámbrico? él dice muy simple porque no hay oxígeno es decir cuando el oxígeno cambia tenemos los fósiles bueno esa explicación está falsada en cierto sentido sabemos que tenemos metasos en el diacariano y sabemos que no necesitamos grandes niveles de oxígeno la pregunta ahora es un nivel más elevado ok quizás hasta bilaterias podemos tener relativamente poco oxígeno pero ¿podemos tener predadores? ah esa es otra pregunta ¿podemos tener estrategias que impliquen un gran costo energético con poco oxígeno? y ahí es donde parece que está el límite porque cuando la predación en sí como estrategia sobre todo la predación activa implica niveles que no pueden ser de un metabolismo que sea aeróbico y que vas a tener que tener ¿entendés? un metabolismo aeróbico en mayor tamaño sí bueno volvemos a los loricíferos los loricíferos que viven en el fondo del Mediterráneo casi sin oxígeno o sin oxígeno y son predadores pero claro son de un tamaño muy reducido y una predación casi pasiva digamos están esperando que caiga algo alrededor de los tentáculos sí y la idea general con esa medio fauna es que en realidad ahora la idea dominante es que primero la fauna fue ventónica y de tamaño es decir que la invasión al medio ventos es una también es como un paso más un paso después bueno el otro problema sirvió con esto de los eventos anóxicos es el gran desafío es cómo integrar la información geoquímica que me habla de anoxia con la información hipnológica en algunos casos no pega para nada por ejemplo si yo me fijo cómo fue cambiando la ignodiversidad hay dos momentos que la ignodiversidad sube la diversidad de trazas fósiles sube en el cámbrico una es en el fortunian al principio hay un gran aumento y el siguiente es en lo que sería la segunda mitad del cámbrico inferior en esa segunda mitad del cámbrico inferior si uno mira los estudios de geoquímica hay un evento anóxico entonces ahí la pregunta es ¿cuál es el marco ambiental de esto? y nuevamente dos ideas una que dice que había los océanos estaban estratificados esa es la interpretación clásica pero ahora está la idea de que probablemente lo que tengamos son zonas de mínimo oxígeno de la misma manera que los tenemos en ambientes actuales y hay un estudio muy interesante que salió hace dos años un lugar espectacular para ver eso es todo lo que es Báltica porque en Báltica hay afloramientos y hay muy buena base de testigos corona entonces de edad cámbrica entonces uno puede hacer transectas desde la plataforma alta luz al ambiente marino profundo y cuando uno hace eso ahí y hace un análisis de geoquímica se encuentra con que las plataformas eran oxigenadas y que lo que yo tengo anóxico es el borde de la plataforma y el ambiente el talud y cuando nosotros miramos las trazas y hacemos una matriz de tiempo ambiente lo que vemos es que cuando uno trata de ver los tipos de la diversidad los estilos de los tamaños de ingeniería de ecosistemas etcétera la caída se da mientras está esa gran diversidad en los ambientes someros hay una caída en los ambientes más profundos entonces eso permite integrar las dos líneas de evidencia la inológica y la geoquímica pero no con un océano estratificado sino con zonas de oxígeno no nos olvidemos que la mayor parte de los estudios en molibdeno son hechos en sedimentos muy muy finos muy por debajo del nivel de base de ola de tormentas entonces ahí no es donde nosotros básicamente tenemos la mayor cantidad de las trazas la mayor cantidad de las trazas están justamente sobre la plataforma entonces quizás no es totalmente incompatible en este momento si vos lees un paper como el nuestro del 2014 y ves un paper como el de DAL de la geoquímica vas a decir uy qué contradicción bueno es una contradicción es decir en lo que se dice a grandes rasgos hay una contradicción el problema es que vamos a tener que cambiar la metodología y la resolución como que tenemos que hacer primero a nivel cuencal porque no es lo mismo las cuencas de alta latitud las cuencas de baja latitud vamos a tener que cambiar el análisis y después entender este tema de que los ambientes marinos someros pueden haberse comportado en forma muy distinta y que tenemos que tener una estructura más moderna bueno hemos pasado al Fortunian entonces ya pasamos el límite precámbrico cámbrico y ¿podemos poner nuestro dibujito de la revolución agronómica? sí ponelo tenés que compartir la pantalla pero digamos el Fortunian ya es otro otro mundo pero como dicen ustedes en algún paper que leí todavía tiene sabor ediacariano ¿no? hay todavía formas hay trazas que se vinculan con matas microbianas y tal vez la la traza insignia de eso sea oldamia ¿no? sí antes de eso dejame que antes de pasar a esa bisagra como bien vos decís que es esa transición del del Fortunian que es como una puerta si lo querés ver al fanerozoico este es digamos básicamente la idea ceilajeriana del gran cambio ecológico ¿no? las comunidades ceilajerianas que es esa idea de una un un ventos totalmente aislado básicamente desconectado del plankton organismos que viven en relación a la mata microbial ya sea comiendo sobre la mata o digamos en forma ya sea como grazers como osmosis distintas estrategias pero básicamente en relación a la mata microbial o suspensívoros dentro de la columna de agua y después la gran transición y ausencia perdón de predadores por eso lo llamamos el jardín de diacara y después lo que sería el panerozoico que es esta lo que ceilajer hablaba de mixed grounds o de sustratos mezclados y la idea de que la bioturbación tiene un rol muy protagónico y que tenemos la predación como también otro de los grandes factores que es importante desde el punto de vista de la estructura ecológica acá hay algo interesante el asunto acá es ¿cuándo pasó esto? ¿cuándo se da la revolución agronómica? en el modelo ceilajeriano más o menos coincide con el límite precámbrico-cámbrico nunca lo explica del todo y lo dibuja de una manera interesante si ustedes se fijan acá en vez de hacer un quiebre hace una especie de curvita lo otro que quiero que vean un segundín nada más es que es un poco confuso digamos del lado fanerozoico porque parece que fueran arenas pero mucho de lo que vemos sobre el sedimento parece en comunidades tipo burguesheil que son mucho más distales o en sedimentos mucho más finos entonces hay un poco de mezcla en lo que sería la ecología bentónica del cámbrico hay un poco de mezcla ambiental si lo quieren poner así y esto engancha un poco con lo que vos comentabas que en realidad si uno tuviera que pensar a ver dónde se va a dar verdaderamente la revolución agronómica uno diría que no es acá no es en el límite diacariano con el fortuna es después es entre el fortuna y el stage 2 y por qué es eso porque cuando uno mira este tipo de ambientes lo que es el fortuna es una cosa que está a mitad de camino es como una bisacra tiene algo que nosotros podemos decir que son actores ya fanerozoicos tenés muchos tipos de gusanos tenés artrópodos pero en un escenario que es el diacariano todavía la ecología está muy basada en explotar esos tapetes microbiales y Oldamia es el mejor ejemplo es una estructura súper sofisticada en cuanto a patrones que uno nunca la encontraría con esa complejidad en el diacariano sin embargo la estrategia que tiene es explotar y recién y hay poca biotropación y recién cuando uno llega al stage 2 es cuando empieza la cosa a complicarse empieza realmente la diversificación o sea en el stage 2 aumenta la biodiversidad y la biodisparidad digamos la ignodisparidad y la ignodiversidad bueno en el stage en el fortuna entonces acá es como tratar como si vos dijeras de desestructurar lo que es la complejidad del evento evolutivo del cámbrico de la radiación cámbrica es como que vos tratás de ver qué componentes tiene tiene un componente que es el componente de los nuevos clados la cladogénesis es decir tenés el origen de muchos nuevos grupos eso se ve muy bien en el fortunian porque cuando vos ves las arquitecturas de las trazas podés claramente discernir trazas en rosetas estructuras como rusoficus que muestran que hay patas de por medio en interacción con el sedimento es decir vos podés encontrar que muchos de los grandes grupos están presentes ya para el fortunian pero eso es a nivel de la radiación de la aparición de estos nuevos grupos morfológicos o arquitecturas sin embargo a nivel de la ecología o de cómo es la conexión por ejemplo entre el plankton y el espacio de adentro del sedimento lo que llamamos el ecoespacio infaunal eso no se da hasta entrado en el stage 2 y te diría el resto de lo que sería el cámbrico inferior es toda una cosa bastante progresiva con muchísimos muchísimos ejemplos porque acá entramos ya estamos entrando en lo que sería la clásica radiación cámbrica que es la explosión de exoesqueletos que se da en el stage 3 y el 4 entonces ahí tenés es como una especie de ir si vos dijeras desestructurando los distintos componentes las distintas cosas que tenés el efecto de la radiación el efecto ecológico de la radiación la esqueletización que es un evento más y todas esas cosas tienen como un determinado orden y no se dan todas coincidentes exactamente con el límite esto uno lo quiere poner en el contexto de geología argentina el evento del Fortunia es muy típico Punco Vizcana uno ve Punco Vizcana y lo que encuentra es una gran variedad de trazas todavía hay tapetes microbiales y la bioturbación es mínima si uno se va a Mesón que bueno es otro ambiente estamos medio como simplificando demasiado pero si uno ve Mesón o Campanario hay lo que empiezan los escolitos haciendo el pipe rock la bioturbación es mucho más intensa etcétera y son los dos cámbricos pero son dos mundos totalmente distintos porque uno es pre-revolución agronómica y el otro post-revolución agronómica está bien volviendo un poquito para atrás entonces sigue habiendo igual un gap de 20 millones de años que no está todavía del todo claro qué es lo que pasó ahí claro y acá entramos en esta ves siempre decimos que las trazas bueno los small shellies y los small carbonaceous shellies viste los nuevos micros que tenemos accesibles están como en cierta forma rellenando parte de lo que sería ese gap y las trazas fósiles también desde luego los cuerpos fósiles si tienen un gran la mega fauna digamos tiene un gran un gran gap pero si vos te fijas lo que vos decías de los 20 millones o 20 16 millones más o menos si vos te fijas la última fauna la última biota diacariana está ahí en ese lugar en Nama que se llama Swarkun Farm que son Parpuntia Teridinium que aparecen por aquí al final ya casi llegando al límite incluso dependiendo de donde ponga el límite puede llegar a pasar pero después uno tiene que esperar para que aparezca la preservación tipo Burgess tiene que esperar el Stage 3 metiendo quizás algunas propuestas hacia el final del 2 pero básicamente es el 3 es decir que acá tenés un gap y hay muy pocos fósiles acá que tenés una idea acá al inicio estaría Sirius Passet y Chendian que son las dos más viejas pero las trazas tenés un registro prácticamente continuo entonces acá en este momento el Fortunia en el Stage 2 lo que te puede decir las trazas es algo que no lo encontrás mirando otro tipo de cuerpos salvo los Small Shellies y los Carbonacios pero es interesante integrar esa evidencia y otra cosa interesante es que el registro iconológico y el registro de los Small Shellies se complementan y esto es una idea muy interesante mientras que por ejemplo las trazas fósiles muestran mucho el registro de los el Disozoa es decir los que serían los Antrópodos los Nematodos por ejemplo los Nematodos los Antropos también el registro de los Deuterostomados los Small Shellies tienen un muy buen registro de los que serían Spiralia o cosas que entrarían dentro del grupo de los los Fosforados cosas que están más vinculadas a los Brachiópodos ¿entendés? entonces hay como una especie de complementación entre lo que sería el registro si querés decir de los Small Shellies los Forónidos para la otra idea el otro los Fosforados entonces hay un muy buen registro complementario de cómo se está dando esta radiación que no la tenemos bien en la macrofauna la tenemos muy bien registrada si sumamos los esfuerzos de los Small Shellies y la Inovacidad gracias gracias me dan un muy buen panorama bueno la verdad que podríamos seguir charlando todo el día pero me gustaría que la gente pueda participar y hacer preguntas si no al final quedé yo como el único que me saqué las ganas de hacer preguntas y de evacuar dudas que tenía y tengo desde hace mucho tiempo así que me parece que sería una buena oportunidad para que aquellos que quieran hacer alguna pregunta la hagan en primer lugar la primera que salió en la lista ahí es Beatriz Aguirre Urreta si tenés Beatriz adelante habilita tu micrófono y hace la pregunta hola como les va a todos este bueno fascinada como siempre con estas cosas virtuales que nos vamos a tener que acostumbrar los viejitos especialmente tengo un comentario con respecto a lo que hablaban recién de este evento anóxico en el cámbrico temprano justamente hace un mes exactamente escuché estas charlas Zed Online que dio Raquel Wood en Zed Online ella decía justamente hablando de qué es lo que la explosión pre-cámbrica cámbrica y ella asociaba ese evento anóxico de fines del cámbrico temprano con la extinción de los arqueoseátidos y los arqueoseátidos vivían en ambientes de plataforma y ella decía justamente los arqueoseátidos casi se habían extinguido por este evento anóxico de fines del cámbrico temprano pero ustedes piensan que este evento anóxico realmente afectaba más a los ambientes más profundos así que ahí tengo un mismatch de interpretación me encantaría escucharles qué opinan ustedes sí, claro bueno Raquel Wood claro ella propone en general un océano estratificado está más en favor del modelo de la que el de las oceano de todas maneras tiene una idea muy interesante con Erwin que es que nosotros siempre que pensamos que lo que promueve innovaciones evolutivas es la oxigenación pero ellos creen que podría ser hay una vuelta de tuerca que las fluctuaciones podrían promover con lo cual ya se agrega un problema adicional que no es solo si hay evento anóxico no hay evento anóxico sino cuál sería la consecuencia a nivel ecosistema pero sí ella propone un evento más estatificado ahí no encajaría bien no encajaría bien de todas formas digamos los aparentemente venían en una especie llegan al stage 4 y ahí es medio complicado porque yo no pensaría que como son esponjas tendrían que ser súper resistentes a cambio de turbulencia o demás pero de alguna forma si el evento ese anóxico fue muy muy corto y afectó alguna de las comunidades arrecifales digámoslo así podría haber sido justamente los 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 arqueociátidos los que hubieran estado más afectados o que ya venían en cierto declive y después el resto de la fauna se recuperó rápidamente y los arqueociátidos no eso yo creo que vamos a escuchar bastantes nuevas hipótesis ahora justamente que están tratando de ver justamente ese evento anóxico ahí en el intracámbrico sí perdón ahí Darío Lazo quería hacer otra una pregunta Darío activá tu micrófono sí gracias hola chicos hola Gabriela Luis un gusto escucharlos les quería preguntar si me pueden hacer un update sobre los supuestos embriones de douxantú y qué relación tendrían con la biota de acara yo sé que en algunos trabajos se ha cuestionado si realmente son debilaterios o no pero bueno no está claro para todos estos hallazgos como que algunos fueron discutidos y otros están ahí como que nadie les da mucha bolilla como que en realidad eso tira para atrás un montón de nodos dentro de la filogenia de los metasobos y es algo que que digamos que todavía me está dando vuelta no no está definido hay todavía gente los propulsores de que no son todos viste no son de metasobos claramente son bacterias son algas es el dominante y hay otros que dicen que no tienen clivajes extraños algunos de los clivajes espiralados y demás son raros pero te diría que porque tengo una amiga bióloga con la que enseña una materia que ella tiende progresivamente va cambiando a pensar que 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 no son animales es decir que de alguna forma hay elementos en en la en cómo están divididas esas células en lo que ve que no la terminan de convencer que sean animales ella es bióloga no es paleontóloga entonces no sé no está resuelto va todavía ahora en este momento han hecho una nueva colección y están de vuelta a los chinos que van a salir nuevamente en un nuevo embate para tratar de demostrar que son los primeros metasos pero imagínate hay un grave problema ahí porque si vos estás teniendo estas larvas digamos de metasos y demás cómo puede ser que no tenemos ningún otro registro ¿entendés? estamos en 580 por ahí cómo puede ser que no hay nada ningún registro ecológico porque uno esperaría que la presencia de metasos tuviera un cierto alguna forma de manifestarse ecológicamente y la verdad es que no la vemos no la vemos claramente no para el white sea no para lo que digamos para la edad que tendría que tener eso entonces es muy control no está definido yo te diría hay un gran question tag en Dushan Tao todavía no está bien definido más arriba viene Denging que ya sabes hay cosas muy interesantes con las trazas y demás pero está está un poco ahí en la nebulosa bueno gracias ¿sabes lo que puedes revisar? ahora que me acuerdo que no me acuerdo bien el del último de Daly el de Alison Daly tal del 2019 ahí en el material chequea el material suplementario si no dice algo me parece que había leído algo ahí sobre Dushan Tao léelo bueno me parece que hay leído ¿no? el de Pienes Pienes Eduardo Olivero había querido hacer una consulta ahí activó el micrófono ¿cómo le va? ¿qué tal? ¿cómo le va? che me quedé un poco perdido al principio me destruyeron a como es a Bung pero bueno parece ser yo particularmente creo que no es que las explicaciones sean sencillas sino que es verdad que los sistemas son sumamente complejos pero si no brindamos una explicación sencilla perdemos el núcleo hacia donde tenemos que enfocar la investigación pero ese es solamente un comentario porque no sabía si distribuir la complejidad a eso que no entendí bien o que no escuché la mitad de la charla por problema de sorrir mi pregunta va a otro punto ustedes detallaron espectacularmente todo el tema de la transición de la vida animal pero relacionado con eso para mí hay otro fenómeno que no termino de entender muy bien y quisiera saber si ustedes tienen alguna novedad o alguna cosa que hayas recientemente para mí uno de las así como la explosión del cámbrico y la transición esa diacarana a farnerozoico el otro tema que me parece realmente sorprendente es la aparición de la fauna de diacara después del snowboard ¿hay algo que sepa al respecto de eso? bueno ahí es una excelente pregunta hay un montón de escenarios para explicar eso pero no tenemos muchas pruebas es decir sabemos estratigráficamente que estás en un momento bueno digamos en un momento en el que también hay un hay un incremento en el oxígeno tenés como el melting del snowballer después del cryogenian en teoría los relojes moleculares ponen el origen de los metasobos durante el cryogenian o quizás hacia un poquito hacia el inicio del cryogenian ahí pero digamos ahí estaría el origen de esas primeras protoesponjas como los quieras llamar no sabemos no sabemos cómo eran esos metasobos pero digamos que estarían ahí pero la fauna de diacara viene un poco después de eso entonces está toda la idea de que tenés estas grandes transgresiones un incremento en el oxígeno hay una serie de cosas que van bien para el escenario de la aparición de la biota de diacara pero no hay una buena explicación la verdad es esa no existe una buena explicación de la aparición vos no sé si tenés algún no yo creo que lo que quería hacer era que lo iba a rescatar a Monge para que no te quedara porque en realidad el tema de la multiplicidad de causas digamos que es el problema que uno encuentra con la explosión del cámbrico es bien de empujar el libro sobre el principio de causalidad él en realidad lo que termina diciendo es que el principio de causalidad es insuficiente por eso habla acerca de la causalidad pero termina diciendo que es insuficiente y postula el determinismo en el cual vos podés tener una pluralidad de causas así que lo habríamos rescatado a Monge siempre lo podés rescatar Monge siempre lo podés rescatar bueno no hay que escucharlo bueno muchas gracias un gusto escucharlos de nada che Silvio tenemos más preguntas si tenemos más preguntas Renata quiere hacerles una pregunta así que Renata habilita tu micrófono y adelante te escuchamos hola amiga Renata hola hola ¿me escuchan? te escuchamos hola hola Gaby Luis bueno gracias por la charla espectacular estamos acompañando acá un montón de gente y la verdad que yo quería volver un poco al tema de las trazas fósiles ¿no? y sobre todo el tema de que siempre tuvimos ahí un un Ficot Despedon como un marcador de del pasaje del recámbrico cámbrico y pero la verdad es que ya hace un tiempo en que no se discute más un poco eso digamos ¿no? no se cuestiona más y no se discute más y también sabemos viste por los trabajos de Sorren que hay algunos grupos que de repente pasan un poquito el cámbrico adentro entonces quería escucharlos un poco más sobre lo que hay de nuevo en relación a todo eso y sobre todo cómo todo eso se digamos se estructura frente a las informaciones paleobiológicas que tenemos ahora del pasaje del precámbrico cámbrico sí mira en realidad hay bastante debate con el tema ¿por qué? porque hay toda una tratar de reevaluar a ver si se puede encontrar otro criterio para poner el límite porque siempre hubo muchas discusiones de este hecho de que cuando uno quiere discutir con algún amigo o estratígrafo lo que le dice es que el límite más importante de la historia de la vida está basado en una traza fósil es una manera de hacer amigos entre los paleontólogos pero lo que sucede es que hay mucho ruido por ejemplo el haber encontrado treptignus pidum por abajo del límite pero claro eso se hizo en la localidad tipo pero está ahí un metro y pico por abajo entonces es un problema de como te diría de la resolución del muestreo entonces otra cosa que se ha dicho es bueno depende de las facies claro desde un punto de vista general todo depende de las facies por ejemplo si uno tiene facies marinas profundas es muy difícil encontrar criterios para poner límite pero treptignus tiene una tolerancia ambiental de ambientes desde marines marginales hasta cosas de offshore que es bastante buena para poner límite entonces hay como dos líneas en este momento una línea sería cambiar el cambiar el criterio y a su vez cambiar el revisar se está revisando Fortunehead como el lugar donde está el estratotipo del límite esa es una línea de ver el problema la otra línea y ahí en esa línea están los rusos los chinos que querían incluir los pequeños shellys como los marcadores es decir querrían pasar de la traza a tener los pequeños shellys un assemblage de small shelly fósiles como marcadores eso es como eso es el grupo de los chinos y de los rusos ahora la otra la otra línea es decir bueno tratemos de definir de redefinir lo que sería la ignozona de Treptignus Pidum para que no solo sea la traza una una traza que sea Pidum sino que también podamos tener otros signos genes otras signos especies que lo puedan definir nosotros en lo personal estamos tratando de hacer eso lo segundo tratando de redefinir la zona para ver si podemos definir mejor el límite porque eso es interesante pensar cuál es el espíritu del límite el espíritu del límite es la innovación evolutiva y la aparición de una forma con un patrón muy definido que empieza a meterse dentro del sedimento que es mucho más sofisticada está más en onda con con la con la idea de una innovación evolutiva que si uno piensa por ejemplo ponerlo en la base de los primeros trilobites te vas mucho más arriba te vas ya a la base del stage 3 entonces y sabemos hay huesas de artrópodos por debajo de las primeras apariciones de cuerpos fósiles de trilobites y sabemos que en el ambiente está avanzado claro es una especie de compromiso viste si vos ves la comisión extratirática del cámbrico está buscando como una especie de compromiso entre algo que sea práctico es decir que lo pueda reconocer entonces nosotros desde ese punto de vista decimos que las trazas fósiles son mucho más abundantes porque por ejemplo los small shellies tienen muchos problemas faciales sino en muchas facias siliciclásticas el fortunian no tiene prácticamente small shellies entonces las trazas en realidad tienen una mayor tolerancia como si vos dijeras facial y el segundo punto es tratar de encontrar algo que fuera como la señal de la radiación que es lo que mejor pinta ese evento evolutivo que queremos marcar como el ingreso al fanerozoico y nosotros creemos que las trazas las trazas muestran en el fortunia en esa gran diversificación de arquitecturas que te están mostrando que la radiación está en auge la otra cosa que está relacionada con esto es un problema que hablamos al principio que es como puedo saber yo que algo está controlado por cambios macroevolutivos y no por cambios ambientales y en ese sentido la secuencia de Newfoundland del este de Canadá es muy buena porque uno tiene ambientes que se van repitiendo a lo largo del tiempo entonces yo paso por una secuencia de offshore a cara de playa viene una nueva inundación vuelvo a tener los mismos ambientes y puedo comparar ambiente con ambiente a lo largo del tiempo de cierta edad entonces puedo darme cuenta para cada subambiente cómo fue variando la asociación de trazas hay otras zonas por ejemplo la de China Meishikun que está muy condensada entonces el fortunian que tiene mil metros en en Newfoundland va si tiene 20 metros en Meishikun o 15 metros entonces claro podés hacer mucho con small sherry pero tenés mucha condensación faunística y eso es un problema Gracias por la pregunta Renata un beso grande Sigue ahora Marianela Talevi tiene una pregunta para hacer habilita tu micrófono Marianela Ahí estamos ¿Está? Sí Bueno Buenas tardes a todos Qué lindo ver algunos profes de la facu por ahí también Yo quería aprovechar me voy a ir un poco más atrás en el tiempo claro no es mi tema de investigación pero me despierta mucha curiosidad y alguna vez preparando una clase de origen de la multicelularidad para los chicos de biología general de ahí de palo de palo de geo encontré algunos artículos sobre la diota de Gabón de Ástrica ¿Qué me pueden decir de eso? porque es un lío ¿Qué son? Es un lío Es un lío No sabemos qué son Te podemos decir en qué dirección son Te podemos decir en qué dirección van pero no te podemos decir exactamente qué son Lo que te podemos decir Estamos hablando de los mil millones de años ¿No? Claro Estamos hablando del gran Oxygenation Event que está alrededor de 2.1 Este es un tiempo en la historia de la Tierra que también es fascinante fascinante porque tenés un pico que después durante el mes o no te lo sabes que va a bajar así brutalmente pero hay gente que dice que hasta el 1% del oxígeno actual estaba presente ya a 2.1 billones es decir imaginate que esto fue un pico en la oxigenación impresionante entonces esta secuencia de Gabón es muy especial aparece justo en ese en esta ventana de la gran del gran evento de oxigenación de la Great Oxygenation Event aparece en unas secuencias cero metamorfizadas es un lugar en el mundo nosotros tenemos un geólogo estructural en el departamento que nos dijo que es un en el mundo un lugar que tiene para rocas de esta edad es muy pristino está perfectamente tiene muy bajo prácticamente no tiene metamorfismo tenemos estas estructuras microbiales espectaculares y estamos y estamos justo en un ambiente de opción dentro de la zona fórmica digamos un ambiente marino somero no totalmente dominado por procesos físicos es decir estás entre el nivel de base de ola de tormentas y el nivel de base de ola normal en ese ambiente es decir por debajo del nivel de ola normal y por encima de tormentas esas asociaciones de estructuras las estuvimos estudiando varios años y les hicimos hicimos muchos distintos tipos de análisis y lo que te puedo decir es que tienen algunas características algunas porque hicimos como unos test ciegos para ver si podíamos encontrar criterios como son torsiones modificaciones a lo largo de la estructura que indican que por ejemplo no era un gusano o no era algo parecido a cuando vos por ejemplo ves las trazas del ediacariano las trazas de ediacara las de white sea las clásicas de los flinder ranges el diámetro por ejemplo es siempre muy constante vos podés ver el paso del organismo y tenés siempre ciertas características morfológicas por ejemplo le ves si modifica el sedimento o un ancho muy muy parejo a lo largo que no se ven en estas estructuras estas estructuras son muy irregulares es verdad es verdad que tienen un proceso de piritización entonces tienen el problema diagenético que no sabemos hasta qué lado han sido modificadas por la diagénesis pero de todas formas mirando la colección de estructuras tienen torsiones y elementos extraños como de unirse de repente de tener por ejemplo filamentos que parecen como que se unen que no son típicamente una señal bilateria entonces por eso que es lo que pensamos que evidentemente tienen movimiento porque cortan láminas cortan láminas milimétricas tampoco es que cortan grandes espesores espesores de sedimentos pero tenemos algunas fotos que vemos que pueden cortar sedimento entonces lo más cercano que encontramos son ciertas afiliaciones a lo que serían los primeros multicelulares o cosas que en la actualidad se comparan con lo que hubieran sido estos agregados de células que tienen un comportamiento que no es una multicelularidad compleja es decir no hay tejidos no hay órganos no hay cavidades pero tenés células que se conectan sensorialmente y se pueden mover conjuntamente bueno en ese pico del inicio de la multicelularidad gracias son pero son fascinantes esas son las cosas las grandes preguntas de la panorología bueno hay otra pregunta que gallego Oscar tenés que abrir el micrófono para poder hacer me parece que se quedó sin conexión porque lo vi que se retiró me parece que se le debe haber caído la conexión ah bueno hay alguna otra pregunta mientras esperamos a ver si aparece Oscar si ahí apareció Oscar Oscar si querés hacer la pregunta adelante te escuchamos tenés que habilitar el micrófono lo agarró la piratización también se nos piritizó se nos piritizó se piritizó Oscar bueno no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta mientras recuperamos a Oscar bueno parece que no hay no hay más preguntas hemos dejado todo aclarado como desde cómo surgió surgieron los primeros metazos hasta la revolución del a ver que están cargando ahí mirá la foto ay miré esa foto ¿de dónde la consiguieron esta? y bueno uno tiene sus contactos mirá buenísima buenísima lo que podrían hacer es decir quiénes son porque no reconozco a nadie somos iguales tengo hasta el último pantalón muy buena muy buena Luis Batua Gabriela Mángano Gabriela Loforte la doctora Aguirre Ureta el baquiano el doctor Ramos bueno nosotros también son doctores pero así me salió mirá esa foto estamos iguales ¿sí? estamos iguales yo con unos kilitos más después de la del COVID de la cuarentena bueno dejo de compartir era para finalizar nada gracias nos la mandás dale dale no tenemos prácticamente de esta época muy pocas fotos bueno si nos querés mandar un grupo de fotos nos mandás ahí reapareció ahí reapareció Oscar ¿qué tal Oscar? ¿cómo estás? hola Oscar ¿cómo están? un placer Gabriela y lo voy a escucharlo de tan lejos y acá en el en la otra punta de Argentina bueno una una pregunta siempre cuando empecé a dar geología histórica acá en la universidad del nordeste justo me tocaron los temas más alejados de de lo que yo estaba trabajando en el mesozoico y empecé a dar precámbrico cámbrico y bueno entre algunas de las cosas que bueno por supuesto que me atrapó eso y sigo leyendo mucho y aprendiendo bueno esta charla está genial le agradecemos a Silvio y a y a ustedes que la verdad es que esto habría que transformarlo en algo más más común aparte de la cuarentena que estamos sufriendo y la pregunta concreta es que yo a mis alumnos les comentaba que hay algunos datos pero digamos no tengo la bibliografía digamos y me gustaría conocer la opinión de ustedes de que hay muchas muchas menciones de que la fauna de diacara o la biota de diacara digamos atraviesa el límite hacia el cámbrico bueno cuáles son las novedades como un abrazo para ustedes gracias hay citas en Australia en el en el oeste de Estados Unidos en Namibia lo que pasa es que a ver nada de lo que sería lo clásico realmente se ha documentado de manera fidedigna y lo que hay es sobre todo unas estructuras que se llaman culincias que ahora ya no se las interpreta más como fauna de diacara quedan solpuntias una especie de solpuntias hay algunas cosas que quedan hay un signo de interrogación con eso en la formación uratana en Australia hay un buen trabajo un trabajo clásico de Sonet Shensen se lo podemos mandar si querés del 98 un trabajo del año 98 donde Nature donde ellos documentan trazas tipo cámbricas y ya eso es definitivamente cámbrico es Fortunia y algunos de estos sobrevivientes sediacarianos nosotros vimos ese material en Australia hace mucho tiempo ese sería el mejor el mejor ejemplo el resto es más dudoso y después hay algunos organismos dentro de Burgess Shell como Taumatilum viste que parece como si fuera que también se lo relaciona pero aparentemente hay muchísima discusión de que no son no están parecen pero no están relacionados por lo menos eso es lo que la gente que trabaja en el cámbrico está diciendo pero si te fijas por ejemplo si hay cosas que se han propuesto como linajes por ejemplo Odontoglifus y Kimberella como Odontoglifus es ese animalito en Burgess Shell que tiene una rádula y que también se ha se ha relacionado con lo que sería el linaje de Kimberella son todas hipótesis esta no sería que es lo mismo pero como que estaría en la misma línea evolutiva está todavía muy discutido posiblemente haya algunas cosas que sobreviven no sería raro que lo que cambia es el ecosistema sí y pensar una cosa muy interesante y es que digamos la ventana tafonómica esta de los tapetes microbiales durante el cámbrico más basal sigue abierta es decir que las condiciones tafonómicas estaban ahí por eso es probable que algunos se hayan preservado lo interesante es que de las clásicas digamos desaparecen incluso bueno algunas desaparecen antes ya antes de entrar en el Nama en esta especie de extinción intradiacariana que hay un hallazgo muy interesante es la última quimberela que la encontraron en Irán y que extiende completamente la edad de las típicas quimberelas de Rusia que son White Sea en edad a quimberelas que tenían edad Nama están casi en el límite casi y son perfectas las quimberelas de la Soltanía de la de Irán en el norte en el norte de Irán es un trabajo en Scientific Report del 2018 así de que hay se va llenando se va es como un rompecabezas como decimos están muchas piezas todavía faltan pero en realidad no sería raro que algunos linajes hayan porque es la idea que tenemos que algunos cruzan entonces muchas gracias chicos de nada nos queda un gusto de verte bueno muchísimas gracias no sé si hay alguna otra pregunta parece que no así que a ver así que bueno fue fue realmente un placer esta charla que hemos tenido creo que la hemos disfrutado todos mucho de hecho hemos tenido picos de rating muy altos hemos superado los 240 250 asistentes así que sí después con el tiempo fue cayendo yo creo que se fue aburriendo la gente pero bueno voy a dejar voy a dejar de grabar así que ahora lo que después pueden hacer es habilitar todas las cámaras como estaban antes y hablar entre sí me parece bueno pero dejá que nosotros agradezcamos también a todos nuestros amigos y colegas que nos encantó tener esta oportunidad de estar en contacto a mí lo único que me preocupa es que si fueron la gente que fue saliendo que no haya salido a la cuarentena porque podríamos haber generado un aumento en el número de contagiados no es no es lo que uno pensaba salieron expulsados expulsados salieron bueno no yo creo que estuvo estuvo muy bien que fue muy interesante y que creo que funciona esta modalidad de diálogo más que o sea es otra otra cosa diferente otra forma diferente de conectarnos y me parece que en estos tiempos de cuarentena donde no tenemos vínculos afectivos tan cercanos por ahí una charla así un diálogo así es mucho más interesante mucho más lindo de mi parte a cualquiera que nos quiera hacer una pregunta porque quizás no todos tuvieron la oportunidad de hacerla online que sepan que nos pueden mandar una pregunta por email esa es la mejor forma de contactarse o pedir una videografía o comentar algo tal cual eso también quiero señalarlo no lo dije hoy al principio pero digamos siempre Luis y Gabriela han estado dispuestos y disponibles para consultas para recibir estudiantes para acciones sociales para cualquier causa por el bien de la humanidad y de la etnología por lo cual sí les agradezco muchísimo porque en ese sentido creo que son muy especiales bueno creo que el sistema funciona y nos veremos el próximo viernes 29 donde seguiremos con el cámbrico esta vez sobre vamos a tomar como como tema a 35 años de la publicación del trabajo de Víctor Ramos sobre la loctonía de la Patagonia vamos a hacer una una 35 años de la Patagonia un continente para eso y con la deriva una revisita a esa a esa idea y qué sabemos y qué no sabemos hoy respecto de ese tema así que están todos los que los que quieran participar invitados así que bueno habiliten los micrófonos las cámaras y seguramente Daniel va a querer decir algo no simplemente agradecerles porque la verdad es brillante brillante como siempre va como siempre para un hincha de Racing que hay ahí claro dos dos hinchas de Racing vos también eso de Racing con razón se casaron la etnología y Racing está bien